Dios te bendiga, esta que te habla es tu amiga y hermana evangelista Estrella Bacenet y mi esposo, Pastor Roberto Colón, para invitarte a que te suscribas a nuestro canal en YouTube bajo el nombre Estrella Bacenet y Roberto Colón. Allí encontrarás mensajes que serán de edificación para tu vida y todos nuestros programas. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube bajo el nombre Estrella Bacenet y Roberto Colón. Será de mucha bendición y edificación para tu alma. Dios te bendiga.